Frente a decenas de personas, el exalcalde de Santa Ana, Orlando Mena, hizo oficial su apoyo a ARENA. Considerado líder en algunas comunidades, Mena dio a conocer el plan de gobierno nacionalista. Esto porque antes el partido tricolor tuvo un acercamiento a él. Primero no estoy identificado con ARENA de ninguna manera. Yo sigo siendo demócrata cristiano a morir. Yo esperaba que después de la primera vuelta, ya sea el FMLN o ARENA, me buscaran para que los apoyara por el liderazgo que tenemos en Santa Ana y por el grupo de gente que me acompaña siempre, pues que hay un evento. El FMLN no lo hizo, lo hizo ARENA. Y entonces esto nada más es un evento donde ARENA me ha pedido de que si podría presentarle la plataforma de gobierno o las propuestas de gobierno a los líderes de la democracia cristiana. Su afiliación a la democracia cristiana asegura que no está en duda. Considera que una forma de ayudar a las personas es apoyando a quienes quieren beneficiar a la población y a eso responde su adhesión a ARENA. Este es trabajo para que la gente esté activa en la política y poder escuchar las propuestas del partido ARENA ya que el FMLN no lo hizo. Al evento se hizo presente Ernesto Mason, quien llegó en apoyo a los diputados santanecos Carmen Elena de Escalón y Mario Marroquín. Creo que se está dando todos los días, todos los días se suman importantes personalidades, líderes y más importante votantes de otros partidos políticos y gente que no acudió a votar el pasado 2 de febrero. No estamos jugando el sistema, es una elección completamente distinta, una elección ya entre solamente dos candidatos que tienen dos trayectorias completamente distintas, dos capacidades completamente distintas y que defienden dos sistemas completamente diferentes. Es una reunión puramente de trabajo, un convivio de acercamiento con los líderes del municipio de Santana que estamos compartiendo los mismos principios, los mismos ideales con el ingeniero Mena, exalcalde de Santana que es muy apreciado por los cantones y cacerillos y la ciudad. La actividad formó parte de las distintas adhesiones que el partido tricolor ha tenido en las últimas semanas previas a la segunda vuelta el próximo 9 de marzo. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas, ATV Noticias.